Música Sean bienvenidos, en realidad también nos debo agradecer que ustedes nos dejen acompañarlos por estos casi 60 minutos, otro encuentro más con las historias de Cartago enraizándonos de la manera más humilde, a veces de la manera más torpe, a veces de la manera más invocativa pero siempre a puro corazón con lo que tenga que ver con Latinoamérica, con el tercer mundo con estas cosas que nos están rodeando y que de alguna manera uno quiere documentarlas o visibilizarlas no sea siempre nuestra manera de encararlo, a fuerza de voluntad, a fuerza de piñas, cabezoneando como se dice en el barrio. Lo que es cierto es que hoy nos metemos con un tema que mucho tiene que ver con la realidad de los neuquinos, con la realidad de la Patagonia argentina, nuestro país tan rico con tanta riqueza y con tanta pobreza, pero también hablamos mucho de lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque vamos a hablar de la cuestión extractiva, el corrimiento de las fronteras como bien nos explicaban los amigos del Observatorio Petrolero Sur, que de alguna manera también es una discusión pendiente con toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica hoy está reverdeciendo esos debates porque de alguna manera también atraviesan incluso administraciones que uno no ve adictas a Washington en el caso de Bolivia, el caso de Ecuador. Indudablemente también el caso de Venezuela que para nosotros sigue siendo un motorizador de muchísimos cambios importantes, no solo en Latinoamérica sino en el tercer mundo. Pero es bueno referirse, por ejemplo, que el caso de lo extractivo incluso ha puesto en jaque y ha también develado una naturaleza, para algunos inesperada, para otros posible en lo que tiene que ver con el gobierno de Perú. Vieron lo que está pasando en la región de Conga donde ya el gobierno ha militarizado para pasar por encima de las poblaciones originarias que han reclamado obviamente el detalle de hacia dónde va un gobierno progresista si en definitiva también está empleando los mismos métodos que un gobierno de derecha para pasar por encima de los reclamos de los pueblos originarios. Que en realidad son reclamos del pueblo trabajador, eso hay que también dejarlo en claro. Hoy nos metemos con la cuestión de lo extractivo en Neuquén, el corrimiento de las fronteras, hay que utilizar siempre esos términos para entender hacia dónde estamos llegando. Y la cuestión del fracking, o lo que se llama lo no convencional, la minería no convencional aplicada al petróleo, que es esta extracción que se hace con toneladas indescifrables de agua para encontrar shade gas o esta nueva manera en la cual el capitalismo también se va a esforzar para seguir exprimiendo aún más lo que pueda con las riquezas naturales. A costa de todo, de la ganancia de multinacionales y del saqueo de los pueblos originarios. Hoy tenemos la posibilidad de hablar casi en tiempo real con los compañeros de Guilaico. ¿Digo bien el nombre? Nielaico. Nielaico. Contame qué significa, y aparte agradecerte el tiempo de que estés hoy compartiendo con nosotros este cartago. Primeramente, bueno, saludarte, Mari Mari, y presentarme. Yo soy la huerquén de la comunidad Nielaico, que queda cerca de Cutralcó y Zapala, en Barda Negra, Antriquinal. Bueno, nosotros estamos allí ubicados en aquel lugar, y bueno, está contarte de que allí en nuestro territorio está la empresa Apache, y bueno, y allí en aquel lugar se ha hecho el primer pozo no convencional, Shai Gas. Y bueno, y... ¿Es el primero de Latinoamérica? Lo que no han informado a nosotros, creo que es el primer pozo no convencional en Latinoamérica. Y bueno, fue el pozo que nuestro distinguido gobernador fue a inaugurar, y fue allá a hacer, digamos, noticia de algo que para él es algo muy grande, de que la provincia va a ser muy favorecida cuando vemos que nuestra comunidad, eso lo que él fue a inaugurar, en nuestra comunidad ya hay contaminación, ya hay enfermedades que nuestra gente ya está perjudicándose. ¿Cuál es la respuesta oficial, digamos, la maquinaria, propaganda, cómo ustedes ven se está situando respecto a estas denuncias que son claras de contaminación y saqueo? Y bueno, y allí, bueno, lo que vemos es que nosotros por querer informarle a la sociedad, lo que no ha ocurrido allí es que hace semanas atrás que no han ido a reprimir porque estuvimos haciendo un corte, golpearon a dos de nuestros hermanos, eso es lo que está pasando en nuestra comunidad, y bueno, y eso es lo que nosotros queremos hacerle llegar a la gente, lo que está ocurriendo allí en aquel lugar, que no solamente nos afecta como comunidad a nosotros, sino que también afecta a la sociedad que habita alrededor de ese lugar. Allí en Antiquinal, comentarte que en Antiquinal está cerca de la ciudad de Zapala, donde está el acuífero. El acuífero. Este pozo no convencional queda 17 kilómetros del acuífero de Zapala. Supuestamente dicen que no está contaminado, pero nosotros, ¿quién nos asegura que no es así? Porque nosotros no tenemos pruebas de que sea verdad. Pero nosotros la información que hemos recibido de otros países que ya se ha hecho este pozo, esta extracción, ha hecho muchos daños de contaminación y ya se han prohibido. Entonces, lo que nos está preocupando en este momento, que nosotros queremos prueba de que nosotros no vamos a ser contaminados y que nuestra tierra, nuestra agua va a ser contaminada y nuestras familias que viven en el lugar no van a ser contaminadas y no va a haber muerte en nuestra gente. Algo que el gobierno se niega a dar, o sea, no les da ningún tipo de respuesta. No, solamente nos manda la justicia a reprimirnos y a golpear a nuestra gente, que es lo que ocurrió hace una semana atrás, allí en aquel lugar antiquinal, cuando nosotros fuimos y le prohibimos la entrada a contratistas que entraban con torres para hacer nuevos pozos, cuando nosotros le dijimos que no vamos a permitir que hagan más pozos, hasta que no se pruebe la contaminación que hay allí en el lugar. Y bueno, el gobernador, la justicia que tenemos allí, Zapala, fue y nos fue a reprimir. Éramos 20 familias en ese momento, habían niños, mujeres, y bueno, fue la policía, sin 60 policías, a reprimirnos y a llevarnos presos. Ni siquiera nos leyeron el papel que ellos dicen desalojo, nos leyeron el desalojo cuando ya la gente estaba arriba de la camioneta, esposado, golpeado, quedaban 20 minutos para que se... el plazo que ellos supuestamente en la nota decía, que era una hora de plazo desalojo, cuando nunca nos informaron de ese plazo. Lo único que hicieron es llegar y tomar a nuestra gente y golpearla y meterla arriba de la camioneta. Y también se tomó la atribución, no sé quién será, el juez, la autoridad de llevar a una jueza para quitarle a nuestros hijos, porque supuestamente dicen que nosotros no somos madres responsables y llevamos a nuestros hijos a un peligro. Cuando nosotros le exigimos a la jueza que ella vaya a ver el lugar donde viven nuestros hijos. Que nuestras casas están a un metro, hay un pozo. Cuando nuestros hijos, cuando andan jugando, andan arriba de los pozos. Eso no ve la inseguridad que hay en los niños allí. ¿Y llegaron a separar madres e hijos o eso se pudo impedir? No lo permitimos, las familias que estuvo ahí, las madres que estuvo ahí. No habían tampoco chicos, porque habían dos nenes que no quisieron quedarse en la casa porque habían ancianas que los cuidaban a los chicos en las casas. Ellos iban a llevar dos niños nada más que habían ahí en ese lugar. Y bueno, no fueron permitidos por sus madres y sus padres, no se los llevaron. Pero es la realidad que nosotros allí en la comunidad en el ECO estamos viviendo. O sea, hay una criminalización constante, obviamente la culpa de todo la va a tener siempre la comunidad, pero no se audita en ningún momento los pozos, ni se explica si está contaminando, cuánta agua van a usar. No, no, no. Nosotros lo que vemos, lo que está a la vista, que bueno, invitarlos también a los que puedan llegar allí en Etiquinal, que se acerquen a ver lo que está ocurriendo allí, explicártelo, no sé si me lo vas a entender, pero lo que vemos allí nosotros, lo que es el peligro que estamos viviendo, no solamente por la contaminación, sino que somos perseguidos. El gobierno y la empresa Apache están aliados completamente. Están aliados a... ¿Y ustedes con Apache han hablado? ¿O sea, han tenido la posibilidad de parlamentar? ¿O ellos directamente no quieren saber nada? No, nosotros estuvimos con charlas con Apache, pero Apache dice que el gobierno es el que en este momento está decidiendo todo. Que ellos no pueden hacer nada. Que el gobierno le está exigiendo que tienen que hacer... Perforaciones por algo se les concepcionó ese lugar, que tampoco en ningún momento a nosotros se nos dio por avisado que ellos iban a entrar a ese lugar, sino que un día nosotros vimos que entraron muchos camiones, muchas cosas y empezaron a hacer pozos. Y como nosotros éramos ignorantes y no sabíamos nuestros padres, no sabían lo que pasaba. Y nos quedamos tranquilos hasta que pasó esto. Allí en Antiquinal hay como 220 pozos. Y más el pozo no convencional que hicieron ahora hace poco. Y bueno, y nosotros como jóvenes... Recordemos siempre que el pozo del que estamos hablando es el primero en Latinoamérica. O sea, que se está poniendo en juego ya el modelo que después se puede copiar en cualquier parte del continente. Lo que nosotros recibimos información cuando tuvimos la última reunión con la empresa Apache, ellos dijeron que iban a haber más o menos 200 pozos más los convencionales que ya estaban para hacerse en la provincia y ahí en nuestra comunidad también. Y bueno, y lo que nos dijo la empresa de que ellos van a entrar a hacerlo a fuerza de justicia, van a entrar con la policía y lo van a hacer. Porque esas son las órdenes que el gobierno dio, que a cualquier forma van a entrar a hacer los pozos. Claro, sangre y fuego. Sí. Y respecto a la posición del gobierno nacional, ¿han tenido alguna charla? ¿Se acercó a algún diputado, algún ente del gobierno nacional? ¿O ustedes ven que el gobierno nacional también está acompañando esto? Y bueno, y el gobierno nacional en este momento también no nos da respuesta. El INAI no dice que ellos no, porque nuestra comunidad, comentarle que nuestra comunidad, al gobierno y Apache ha hecho conflicto entre nosotros, nos han dividido, han sobornado a gente que le están pagando y se han dividido. Pero allá en nuestra comunidad, en este momento hay otra persona que dice supuestamente, anterior de esto que pasara en todo conflicto con Apache, había un lonco. Y ese lonco, cuando nosotros lo enteramos de que Apache entraba y estaba haciendo un convenio con ese lonco, a escondida de la gente, bueno, nosotros llamamos a reunión. ¿Esa es una práctica de Apache o ustedes creen que es el gobierno provincial también que va por ese lado? Y nosotros lo que vemos es que acá está la empresa Apache y el gobierno también. Porque viste que el gobierno provincial siempre desconoció la confederación mapuche o trataba de decir que no representaban a nadie, por eso te preguntaba. Y nosotros vemos, el gobierno tiene responsabilidad en esto de lo que está ocurriendo y también la empresa, porque yo creo que la empresa sabe muy bien quiénes son la gente que vive ahí, quiénes son los que estamos perjudicados, quiénes son los que le hemos presentado, le hemos presentado acta de renovación de directiva que fue avalada por la Confederación Neuquina y ellos dicen que ellos no pueden avalar eso. Entonces, ¿quién nos va a hablar? Le pedimos a la justicia que avale, que avale quién es la directiva y quién es la gente que está ahí. Porque supuestamente ellos avalan a una persona que no vive en el lugar, que está a varios kilómetros donde están estas perforaciones, esta contaminación. Tiene gente que vive en varios lugares que no es en el territorio. Entonces, ahí podemos entender que acá el gobierno le interesa avalar a las personas que va a permitir que entren a hacer perforaciones y a no molestarlas. Y bueno, eso es lo que vemos nosotros. Nosotros somos allí amenazados de muerte por la propia gente que Apache le está pagando un dinero. En varias formas ya somos avallazados allí. Pero como nosotros siempre dijimos y le dijimos a ellos y a la justicia, que no vamos a dar brazos a torcer, que si nos tienen que sacar muertos de ahí, lo van a sacar. Porque si siguen ellos, igual vamos a morir ahí por la contaminación y vamos a salir, no sé, muertos nuestros hijos, nuestros ancianos. Así que nosotros no vamos a aflojar a esta lucha, que es querer vivir, es querer tener agua no contaminada, es querer dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Porque yo creo que lo que tenemos que pensar en este momento, es el futuro que le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque si nosotros nos quedamos brazos cruzados a que la empresa siga haciendo las perforaciones que ellos quieran, ¿qué futuro le vamos a dejar? Sí, y los hijos de los funcionarios, ¿no? Los funcionarios no sé por qué piensan que ellos no van a pagar el costo de la contaminación del agua. Te agradezco mucho el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a un corte muy rápido y seguimos con este tema en Cartago. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.